Una de las principales causas de la escasez de mano de obra en el campo al occidente de Nicaragua es la mala remuneración que reciben los trabajadores. Claro, porque vamos a llegar a un momento en que no vamos a hallar quién trabaja y quién haga las cosas, porque siempre uno necesita que alguien nos ayude. Muchas personas ya no quieren trabajar mucho en el campo, se han ido a buscar empresas, muchos se están yendo fuera del país porque dicen, y con 150 en Córdoba que hago en la mañana y 150 hacen 300 en el día y ellos dicen que me gustan. Pero la verdad es que todo está caro, pero para pasarlas tienen que acomodarse con lo que uno gane. Lo que no se está pagando, la gente va pensando por otro lado, Costa Rica, Estados Unidos, porque dice que aquí no hay trabajo, hay trabajo, lo que pasa es que la gente no le quiere trabajar porque no se le está pagando lo que es. Los productores exponen que los altos costos de producción y las afectaciones del cambio climático han venido a perjudicarles cualquier oportunidad de incremento salarial para sus trabajadores. Todo está caro, ahora de cada peón se le paga 50 a Córdoba la hora, aquí por lo menos cada chaval se gana 50 pesos por hora y ellos dicen, no hacemos nada, pero tampoco se les puede pagar más porque si les pago más, entonces por dónde se van los costos hasta allá, pero ahí se acomodan, la cosa es que comer y comamos. Un poquito de sacrificio porque hay que vivir en la huerta, cuando ya están aquí hay que pasar día y noche, hacer una champa, una rancha media huerta, porque si no la gente no se la lleva y no le deja nada. Marcos Medina, Noticias 12.